Hola, hola, mi querido y adorado aguijoncito de oro, mi escorpio del alma, ¿cómo estás tú? Yo soy Carmen, las lecturas que hago son lecturas para el amor y el desamor, y esto es ¿Cómo te debo el tarot gratis? Empecemos con tres cartas y vamos a ver qué cosas nos quieren estar diciendo, de qué cosas tienes que enterarte, mi querido escorpio. Vamos a ver. A pesar de los pesares que están hablando acá, no importa que haya pasado lo que haya pasado, vienen para ti abundancias. Hubo quizás a lo mejor una ruptura de algo, quizás se rompió alguna situación, quizás hubo para ti algo que tuviste que definitivamente arrancar alguna rama de algún árbol, ¿verdad que sí? Vino una tormenta y se llevó esas ramas, probablemente pudo haber sido, pero viene para ti como decir, no hay mal que por bien no venga. Esto tenía que suceder para que escorpio pudiera ver lo que hay detrás de todo esto. Esto es un acertijo que yo ni siquiera yo misma entiendo. Pero para ti hay una abundancia y hay una recompensa. Fíjate tú todas las cosas que te están mandando. Estos son recompensas y abundancias después de una una tempestad. Después de la tempestad, me está diciendo, me están diciendo mis guías, viene la calma. Después de que estás, de que has roto o se han roto o la naturaleza o alguna situación ha roto muchas ramas de tus árboles. En verdad, ahora viene la abundancia después, porque esto no es para siempre. Nunca no va a ser una tempestad que va a durar toda la vida. Siempre hay un mañana. Luego, después de eso, vendrá una abundancia y una recompensa. Tú sabrás, tómalo como te resuene, mi querido y adorado escorpio. Ahí te la estoy dejando para que te resuene y para que lo goces, como dicen. Vamos a seguir viendo qué otra cosita más se pueden estar hablando acá, mi querido y adorado escorpio. Vamos a mezclar acá un poco más. Voy a mezclar un poquito. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir. Y luego, entonces, si vamos con nuestra parte de las emociones, ¿cierto? Vamos a ver, pues. Tres cartas. Tres cartas estoy sacando ya aquí. Ajá. Mira. Esta yo no las leo tampoco invertida. La única que yo leo invertida es el tarot. El tarot raider o el tarot tarot. Mira, pues. Aquí hay un dolor del corazón. Pero también te voy a decir una cosa. Viene un cierre de ciclo que vas a hacer y viene luego una unión espiritual. Ahora, yo necesito aclarar esto. Necesito aclarártelo, mi querido escorpio. Fíjate tú. Aquí hay dos tendencias. Hay una ruptura en ese corazón. Hay una dolencia, una pérdida, un dolor en verdad muy grande del corazón. Y se va a cerrar un ciclo con esto. Después de esa pérdida pasa, bueno, lo que hay que pasar por todas las vicisitudes, por ese duelo, por esas cuestiones, por todo eso. Desde el tres tienes que pasar por todos los números hasta llegar al veintiuno y el veintiuno hay un cierre de ciclo. Pero después de ese cierre de ciclo, viene ahora una apertura nuevamente de una unión espiritual. Viene ahora como decir esto no se ha terminado. No, no te vas a quedar solo. No te vas a quedar sola, mi querido escorpio. Esto es cierre de ciclo para empezar una nueva situación. Oye, esta situación puede ser que sea para otra vez el regreso de ese pasado. Podría ser. Yo no lo sé. No, 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 no te lo voy a decir que es que es de verdad, que es contundente. No lo estoy viendo, lo estoy suponiendo. Pero también puede ser que ya después de que se terminó este dolor de corazón, que ya pasaste por lo que tenías que pasar, cierras el ciclo y ahora viene una nueva ilusión. Y se está viendo como que ya, ya, como que está a punto de suceder esto. ¿De acuerdo? Ok, chévere. Entonces, siendo así, vamos a ver entonces qué nos quieren decir ahora. Qué situación. Cómo está la situación ahorita. Una sola carta para ver cómo está esa situación y luego vamos a ir sacando cartas para ti para ver cómo tú te ves en frente de esa situación. Ok. Vamos a ver, ya la estamos viendo por acá. Ya eso se está, como decir, ya me lo adelantaron, ¿no? Ya me adelantaron lo que hay por allí. Así que vamos a seguir viendo. Y en la parte económica, en la parte en otros aspectos, veo que de verdad, mira, después de la tormenta llegó esa cantidad de, esa cantidad de abundancias. ¿Qué te parece? Mira, pues, definitivo, Scorpio, mira la carta que está saliendo. La carta de la torre. La carta de la torre está hablando de que aquí hay una ruptura y hay una ruptura. No hay más nada que decir. Viene ese dolor, y aquí lo estoy viendo, esa pérdida, ese dolor del corazón debido a esta ruptura que se ha producido. Pero resulta que pasa el tiempo y no es una, no es fin de mundo. No es que ya se acabó, que no hay más nada que ver. Hay un cierre de ciclo y empieza una nueva relación. Pareciera ser que como oye bien lo que te digo, lo que siento, lo que me dicen, lo que intuyo, como que hay un dicho que dice soltando el payaso y saliendo la risa. O mejor dicho, saliendo el payaso y soltando la risa. Yo siempre lo digo así al revés para echar broma, ¿no? Pero es saliendo el payaso y soltando la risa. Quiere decir que apenas tú terminas de cerrar ese ciclo, está llegando a tu vida una nueva persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de verdad te encaminas hacia una nueva versión de ti. Estás enfocándote en ti mismo o en ti misma para superarte, para echar adelante tu vida y dejar atrás lo que realmente ya no sirve. Mira, qué maravilla, te doy un abrazo grande, te doy un beso en cacachete y de verdad que te lo digo, Dios te bendiga. Eso sí, así es como tienen que ser las cosas. Vamos entonces a ver qué dices tú, cómo te sientes tú con respecto a cómo se ve la situación un poco más amplia, abriendo más este abanico de posibilidades. Cómo se está viendo entonces esa situación. Vamos a ver qué bonito, verdaderamente. En verdad, así es como tienen que ser las cosas. Sí, señor. Más nada, sin darle muchas vueltas. Vamos, pues. Tres cartas. Tres cartas quiero sacar, tres cartas. Y sí que te lo digo. Aquí está clarito. Aquí no tengo más nada que decir. Yo no diría, no tendría ni que sacar más cartas si se quiera porque aquí todo está clarito. Oye bien. Viene, como vuelvo y digo, una nueva unión espiritual. Es algo nuevo que viene para ti. Tú cerraste ya ciclo, empiezas y abres un nuevo ciclo. Esta es el haz de copas o, mejor dicho, el haz de aguas. Pero las copas se representan por el agua. Entonces, déjame decirte que aquí hay un gran sí. ¿Viene una persona nueva para ti para ofrecerte todo el amor? Sí. ¿Viene con todos los hierros y viene para hacerte lo más inmensamente feliz que puedas? Sí. Todo depende, por supuesto, de la energía con que tú tomes esto y de cómo tú te desarrolles con tu energía. Sí. Ahí te lo dejo. Ahora mira, cinco de copas. Ya tú estás saliendo de este dolor. Ya lo estoy viendo que estás saliendo tú de esto. Está al revés. Está invertida. Me está hablando que poco a poco estás saliendo tú de ese caracolito que te tenía ahí metidita en esos recuerdos, en ese dolor. Y también, a su vez, estás saliendo de esta cueva. Ahora estás viendo que ya está empezando a aclarar, ¿no? Ya como que está amaneciendo. Estuviste toda la noche, quizás, en esa oscuridad. Veías negro. Ahora estás empezando a ver realmente la claridad. Está llegando el 9 a ti con todo lo que necesitas recopilar para volver a empezar de nuevo en un próximo 10, o sea, en un 1. ¿De acuerdo? Así que ahí está muy claro lo que te quiero decir. El pasado quedó como decir bien atrás. Sin embargo, yo necesito saber cómo están las cosas acá. ¿Qué más viene? Porque estas son energías muy, muy profundas. Ahora vamos a ver cómo estamos acá con respecto a, vamos, a, digamos, a esas proyecciones a futuro que podamos estar viendo acá, ¿ok? Veo que es bien claro para muchos de ustedes una nueva relación, un nuevo amanecer. Sales de esa cueva y ya empiezas a ser, ya empiezas a ver más claro. Y con una copa de amor allí que ya te están ofreciendo. Así que te lo digo. Sí, señor. Mira esto. ¿Qué te cuento? Ay, no. Esta persona está lo que se llama llena de espadas por donde quiera. Esta persona ahora es que le va a empezar. Ahora es que le toca a esta persona empezar a trabajar. Mira, pues, una persona que quiere empezar a trabajar en sí. Esta persona, te estoy hablando de la persona del pasado. Porque, como digo, después de todo, tampoco es que esta persona no haya tenido sentimientos. Una persona que tuvo en su momento sus sentimientos. Que de alguna manera u otra pudo haber pasado algo entre ustedes que hizo que esto se terminara. Sin embargo, veo por acá que tú realmente has sentido que no es justo lo que pasó. Que en verdad tú le buscas la vuelta a todo esto. ¿Por qué tuvo que pasar lo que pasó? Pero, mira, son cosas que a veces ni se explican. Son cosas que tenían que suceder. Vamos a decirlo así. Y veo que esta persona está tomando unas decisiones también. Pero lo veo bastante, o la veo bastante, digamos, encapsulada en muchísimas dudas. Una persona que no, su rueda de la fortuna no le está funcionando como debe ser. Una persona que en verdad se está enrollando mucho la vida. Una persona que sí que te lo voy a decir honestamente y con todo el corazón, con el corazón en la mano. No veo copas de amor de esa persona alrededor. Yo lo que veo son espadas, luchas que tiene esa persona. Luchas quizás, a lo mejor en algún momento quiso tener un regreso contigo y no llegó a cristalizarse. Por alguna razón, ¿sabes? Y más bien su rueda de la fortuna, cada vez que intentaba, lo que hacía era que se le iba en reversa. Así que te lo digo. Aquí se ve que esta persona en algún momento quiso e intentó volver otra vez a entrar en la relación. Pero por cosas de la vida, vuelvo y te lo digo, por cosas que pasan, no lo ha podido hacer. Yo no diría ni siquiera que esta persona no haya tenido la intención. Porque aquí se ve que está pensando, pero es una carta muy lenta. Es una carta que le cuesta muchísimo. Que pareciera ser que no siente nada. Pero quizás siente mucho. Una persona que de corazón se le ve como que no tuviera el sentimiento. Pero mentalmente tiene muchos pensamientos. Como te dije anteriormente, no se le ven copas alrededor. La copa que se ve alrededor es esta, pero esta es la tuya. Esta es una carta que te está mandando a decir ahorita el tarot. Y ya te voy a explicar. Pero entonces veo que mira, alrededor de esa persona lo que hay es luchas y desacuerdos consigo mismo. Y no se le ve, no quiere expresar sus sentimientos. No quiere expresar lo que siente. No quiere pensar o, yo diría, Scorpio, no quiere ni siquiera reconocer que ha perdido. Pero déjame decirte, esta persona ni siquiera quiere reconocer que ha perdido. No quiere reconocer que ahora eres tú quien está saliendo adelante airioso o airiosa. Que ahora si tú vas a ver la felicidad que quizás a lo mejor tú quisiste tener con esa persona en algún momento y no se dio. Ahora sí que se está viendo, pues, como decir, tú estás viéndole ahora el queso a la tostada, ¿no? Estás viendo ahora y aquí estás en tu nueve, digamos, la última carta para ti en este caso. Es el nueve, como decir, estás recolectando todo lo que sembraste para ahora entonces disfrutar de aquello. Disfrutar de bastante trabajo también, por cierto, de trabajo en cuestiones de relaciones. Entonces, déjame decirte, pues, que con todas estas cantidades de espadas que tiene esta persona, saliendo un poco de esta roya que tiene, porque mira cómo ha estado, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo yo contar? ¿Qué te puedo yo decir? Una persona que lo que quiere ahora es como materializar, pero necesita primero... Primero, mira, yo diría, yo diría, mi querido Scorpio, que si esta persona llega a conseguir a alguien más, que yo me imagino y ojalá que así fuera, pues, ya esta persona habrá aprendido una gran parte de la lección que quedó aquí en esta situación, ¿entiendes? Porque ahora tú vas a algo más, tú vas a algo más grande, tú vas a algo realmente que te está llenando. Y sí, te vas y vas a buscar nuevos horizontes. Esta es la carta que te está hablando el tarot y que te está recomendando. Tú ahora, con este ocho de copas, tú te vas. Vas a buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Y sí que te lo digo, ya aquí lo vi, por ahí donde estaba, qué sé yo, aquí, aquí, en esta situación, ¿entiendes? Vas a esto, vas a buscar ahora esto. Así que yo ahí te dejo con esa lectura, mira qué lectura tan directa, concisa, precisa que hay para ti. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Scorpio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues, bye bye, felicidades.